Las moléculas orgánicas pueden presentar distintos tipos de esqueleto cuyo nombre es importante conocer a efectos de clasificar los compuestos orgánicos. Concretamente, esa primera diferenciación la haríamos entre aquellos compuestos cuyas moléculas presentan cadenas abiertas y aquellas que presentan cadenas cerradas o ciclos. Entre los que presentan cadenas abiertas podemos distinguir aquellos compuestos donde solamente tenemos enlaces simples carbono-carbono, diríamos que son los compuestos acíclicos saturados, de aquellos que presentan enlaces dobles o triples, serían los compuestos acíclicos insaturados. Dentro de los compuestos cíclicos distinguiríamos en primer lugar dos grandes grupos, aquellos cuyos ciclos, cuyas cadenas cerradas, están constituidas exclusivamente por átomos de carbono, mientras que el otro grupo, los heterocíclicos, serían aquellos que presentan ciclos, cadenas cerradas, donde hay otros átomos que no son de carbono. Aquí tenemos pues compuestos tan importantes, por ejemplo, como la cafeína, donde hay ciclos donde aparecen átomos de nitrógeno, por ejemplo. Bien, en cuanto a los carbocíclicos, distinguiríamos los alicíclicos de los aromáticos. Realmente esta distinción requiere ver antes qué es un compuesto aromático. Un compuesto aromático es aquel que presenta ciclos que se caracterizan por comunicar a la molécula una particular estabilidad química. Básicamente son los derivados del benceno y aquellos compuestos que no presentan esa característica de ciclos donde tenemos una estabilidad química particular, son ciclos con un carácter plano donde hay una deslocalización electrónica, todo eso ya en el estudio de ese tema se vería en su momento. Todos aquellos compuestos que no presentan esa estructura son los que denominamos alicíclicos. Y los alicíclicos, pues a su vez, pueden ser también saturados o insaturados si presentan, como es en este caso, dobles enlaces o triples. Bien, un grupo funcional es aquella agrupación de átomos que comunica a la molécula su identidad, principalmente desde el punto de vista químico. Es decir, aquel grupo de átomos que da la reactividad a la molécula. También, en buena parte, determina propiedades físicas como veremos en el ejemplo que planteamos a continuación. Por ejemplo, si distinguimos entre el metano y el metanol, la diferencia es la presencia del grupo hidróxilo. La presencia del grupo hidróxilo cambia completamente las propiedades químicas y físicas de la molécula. Desde el punto de vista químico, el metano, como el resto de alcanos, es una sustancia poco reactiva, bastante estable. Realmente, la reacción importante que conocemos del metano, constituyente del gas natural, es la combustión. Sin embargo, el metanol participa en muchas reacciones químicas y es capaz de dar lugar a muchos compuestos diferentes. Desde el punto de vista físico, por ejemplo, el metano es insoluble en agua, mientras que el metanol, como consecuencia de la presencia de puentes de hidrógeno, es muy soluble en agua. Y también, como consecuencia de esas fuerzas intermoleculares de las que se habló en el módulo anterior, la temperatura de ebullición del metano es de menos 162 grados centígrados, muy baja, es un gas en condiciones normales, mientras que el metanol es un líquido que tiene una temperatura de ebullición relativamente alta, unos 65 grados. Otro concepto que es importante conocer, aparece bastante en el estudio de la química orgánica, es el concepto de seriomóloga. Una seriomóloga es un conjunto de compuestos que comparten el mismo grupo funcional, tienen, por tanto, propiedades muy similares y estructuralmente son iguales, pero difieren cada uno de la anterior en la presencia de un grupo CH2. Por ejemplo, la seriomóloga de los alcoholes primarios, que es la que vendría representada en estas fórmulas, tendría, progresivamente, un, dos, tres, cuatro, así sucesivamente, grupos CH2+, teniendo, en todos los casos, la posición terminal, como alcohol primario, del grupo hidróxilo. Bien, pasemos, pues, a describir brevemente los principales grupos funcionales que vamos a estudiar. En primer lugar, tendríamos aquellos grupos funcionales que forman parte del esqueleto molecular. Corresponden, precisamente, a la clasificación que después veremos de los hidrocarburos. Tendríamos alcano, alqueno, alquino y anillo aromático, como en representantes de aquellos, de aquellas moléculas que presentan exclusivamente enlaces simples, dobles, triples o estructuras aromáticas derivadas del benzeno. En cuanto a las funciones oxigenadas, tendríamos, en primer lugar, aquellas que presentan exclusivamente enlaces simples carbón-oxígeno. Y estructuralmente son derivadas del agua. Realmente, por ejemplo, la función alcohol viene de sustituir en una molécula de agua un átomo de hidrógeno por una cadena carbonada. Si, en vez de una cadena carbonada, tenemos una estructura aromática como el benzeno, tendríamos, entonces, un fenol. Es importante distinguir, pues, lo que es en sí el grupo funcional hidróxilo de las funciones orgánicas en que ese grupo funcional puede encontrarse presente. Tendríamos también el grupo alcoxi, el grupo alcoxi sería el oxígeno unido a una cadena y, cuando ese grupo alcoxi se une a otra cadena, me da la función éter. También el grupo alcoxi, alcoxi es el nombre genérico, puede ser metoxi, etoxi, propoxi, en función del número de carbonos que haya. También el nombre genérico alcoxi se refiere al caso en que tengamos una estructura aromática, por ejemplo, cenoxi, si es el grupo benzeno unido a un oxígeno, el que se une a otra cadena. Bien, las funciones oxigenadas donde tenemos enlaces dobles carbón-oxígeno es lo que denominamos grupo carbonilo. Esas funciones orgánicas son la función aldeído y la función cetona y sus estructuras son las que vienen descritas aquí. En el caso de los aldeídos, el grupo carbonilo es terminal, de tal manera que el carbono del grupo carbonilo está unido a un hidrógeno, mientras que en el caso de la cetona, el carbono del grupo carbonilo está unido a otra cadena, tal como se observa en estos ejemplos. Las siguientes funciones oxigenadas que estudiaremos serán los ácidos carboxílicos y los ésteres. En los ácidos carboxílicos tenemos el grupo funcional carboxilo, el grupo carboxilo está formado por el grupo carbonilo y el hidróxilo unidos a un mismo átomo de carbono, mientras que en el grupo éster tendríamos lo que se denomina grupo acilo, que es el carbono del grupo carbonilo y un enlace libre que puede estar unido, como en el caso de los ésteres, a un oxígeno, a su vez unido a una cadena, o como veremos después en el caso de los halogenuros, a un átomo de cloro, bromo, etc. También, aunque luego no los describiremos, también podemos citar aquí los anidridos de ácido que corresponden a esta estructura. En las funciones nitrogenadas vamos a tener el grupo amino, realmente las aminas son derivadas estructuralmente del amoníaco, donde si tenemos solamente un hidrógeno sustituido, tenemos una amina primaria, si son dos secundaria y si son los tres hidrógenos terciaria, y si tenemos la combinación de un grupo acilo con el amino, es decir, el grupo acilo, y a continuación aquí unido al grupo amino, también podemos tener lo que se llama la función amida, que también puede ser primaria, secundaria y terciaria, según el número de sustituyentes que hay en el nitrógeno. Si el nitrógeno tiene dos enlaces con el hidrógeno, es una amida primaria, si lleva unida una cadena secundaria y si lleva unida dos cadenas, sería una amida terciaria. En las funciones halogenadas tendríamos dos casos, la función aluro y la aluro de ácido, en ambos casos tendríamos el grupo funcional aluro, y en el caso de los aluros de ácido tendríamos el grupo acilo unido a un átomo de halógeno, cloro, flúor, clorobromo o yodo. Bien, en el caso, los casos que vamos a ver ahora, a modo de ejemplo, tendríamos aquí la función aluro, la función éster, esto sería una amida secundaria, tendríamos aquí un alquino, un éter, oxígeno unido a dos cadenas, y un fenol, puesto que tenemos un grupo hidróxilo unido directamente a un anillo aromático, en este caso un anillo bencénico. Bien, pues como es habitual en todas estas presentaciones, terminaremos proponiendo un ejemplo, un ejercicio práctico, para realizar, que posteriormente será corregido en la próxima grabación. Gracias. 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 Gracias.